Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Esther Esteban y soy codirectora de la Escuela Internacional de Neurotrainer. Y si estás viendo este vídeo, si me estás viendo, es porque estás muy cerquita o quieres estar cerca de dos personas maravillosas que te pueden transformar la vida. Ellos son Nerea Varela y Álex Jiménez. Para mí, ¿qué ha supuesto en mi vida? Pues mira, ha supuesto desde el minuto uno, ya no solo desde su programa Transformate en 90 días, sino desde el minuto uno que entraron en mi vida ha supuesto una transformación. ¿Por qué? Porque ellos son pura inspiración, ellos son pura vivencia, ellas son pura evidencia, que es lo más importante. ¿Qué te quiero decir con esto? Que sí, vas a ir a su evento, en su evento vas a ver transformación, vas a ver nutrición, vas a ver mentalidad, pero lo más importante es que lo vas a vivir. Por eso te quiero decir que no te lo cuenten, vívelo, no te separes de estas personas tan maravillosas que pueden hacer que tu vida sea extraordinaria y que no solo ahora sea extraordinaria, sino que sea extraordinaria desde el minuto uno hasta el resto de tus días.